Esta es una pausa para la imaginación que rompe los límites del pensamiento. Una mujer bucea en los mares mexicanos de color azul turquesa. Flota fascinada en medio de atunes plateados y de medusas. Sonríe al ver a un pez ángel y a un pez piedra. En esa felicidad, es difícil sospechar que su inteligencia general es la de una niña autista de dos años. Sin embargo, ella aprendió a hablar, a leer y a escribir, y se volvió una mujer destacada, ya que su tía le dijo, olvidaremos el 90% de tus incapacidades y apostaremos al 10% de tus talentos geniales. Esto ocurre en la vida real de personas con capacidades diferentes y es dibujado de manera conmovedora en una novela de Sabina Berman, quien nos recuerda que el verdadero autismo es que los niños se críen sin ningún afecto, sin la libertad de bucear en el corazón de sus posibilidades. Hay cartas que están marcadas con la memoria y la imaginación mexicana. En el siglo XIX, el cronista Antón López... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!